Aunque muchos pensaban que era un gadget que nunca se pondría de moda, recientes datos dados a conocer por el sitio de tecnología TechCrunch afirman que los relojes inteligentes ya superan en ventas a los relojes suizos. La información menciona que los envíos globales de smartwatch llegó a 8.2 millones de unidades en los últimos meses del 2015, comparado con los 7.9 millones de unidades de los suizos. Y esto se debe a que cada vez más compañías sacan sus propios relojes inteligentes a la venta y bueno, con la llegada del Apple Watch, sin duda alguna las ventas se han disparado y es que son gadgets que no solamente te permiten dar seguimiento a tu salud, sino además de eso se pueden enfocar al tema de la comunicación. Soy Andrés Ortiz y recuerden que tenemos una cita los viernes a las 6 de la tarde en SMTech y por supuesto a lo largo de la programación del sistema michoacano. Nos vemos en la próxima.